Ya pronto se aproximará Fecha del año donde todo es fiesta Y todos se alistan a festejar Otro diciembre lleno de sorpresas Aquel que tiene todo para dar Compra regalos y hasta el arbolito Para él no habrá tristeza en Navidad Pero para otros no será lo mismo En esta fecha del año Hay diferentes motivos Unos festejan cantando De largo hasta el 25 Otros llenos de recuerdos Lloran por los que se han ido Unos quizás ya no vuelven Y otros que lejos se han ido en Navidad Vamos a pedir todos de corazón Porque se cambie la guerra por la paz Este regalito pido al niño Dios Porque en cada hogar haya felicidad Este regalito pido al niño Dios Porque en cada hogar haya felicidad ¡Suscríbete! 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 El año que viene será mejor Es el deseo que todos compartimos Por eso suplicamos a tu Dios Que se realice lo que te pedimos Para cuando regrese Navidad Estemos juntos y no haya tristeza Que solo exista la felicidad Y todo en casa sea ambiente de fiesta Por eso este fin de año Yo quiero estar con mi gente No importa si no hay regalos Solo quiero estar presente Abrazar a mis hermanos Besar mi madre en la frente Que este sea el mejor regalo Le pido a Dios sea por siempre Navidad Vamos a pedir todos de corazón Porque se cambie la guerra por la paz Este regalito pido al niño Dios Porque en cada hogar hayas felicidad Este regalito pido al niño Dios Porque en cada hogar hayas felicidad Vamos a pedir todos de corazón Porque se cambie la guerra por la paz Este regalito pido al niño Dios Porque en cada hogar hayas felicidad Este regalito pido al niño Dios Porque en cada hogar hayas felicidad Porque en cada hogar hayas felicidad Vamos a pedir todos de corazón Porque se cambie la guerra por la paz Este regalito pido al niño Dios Porque en cada hogar hayas felicidad Porque en cada hogar hayas felicidad Entonces el regalito pido al niño Dios Se cambie la guerra por la paz Porque en cada hogar hayas felicidad